Saludos mis amores, en uno de los vídeos anteriores les compartí la decoración de un bizcocho de 10 pulgadas por 4 de alto y muchos de ustedes me escribieron en los comentarios de ese vídeo y también por mensaje privado que les compartiera el procedimiento de ese bizcocho específicamente. Bueno, pues aquí les va la receta. En esta batidora estoy batiendo 15 claras de huevos, las cuales voy a batir junto a una taza de azúcar. Esto lo bato por aproximadamente 7 minutos hasta que forme estos picos suavecitos, tal cual como les muestro aquí en el vídeo. Picos suaves y que verdad, esta consistencia se ve muy bonita cuando se bate con el azúcar. Ahora en el mismo tazón, sin necesidad de lavarlo, voy a estar poniendo 5 barras de mantequilla. A mí me gusta utilizar la mantequilla con sal y aquí les muestro que la mantequilla debe de estar a la temperatura ambiente. Y aquí junto a la mantequilla le voy a estar agregando una taza y media de azúcar. Igualmente, esta mantequilla con el azúcar se tienen que cremar. Al contrario de las claras de huevos que se baten a una velocidad súper alta. Aquí la mantequilla también igualmente se bate a una velocidad súper alta, pero a mí me gusta comenzar con una velocidad bajita. Entonces, gradualmente ir subiéndole la velocidad. Aquí tienen que batirlo, mis amores, por un tiempo aproximado de 8 a 10 minutos. Hasta que ustedes vean esta mantequilla así bien cremosita y como pudieron observar, también cambio de color a un colorcito súper más clarito. En este punto voy a estar bajando la velocidad de la máquina y empiezo a agregar las yemas de los huevos. Las voy agregando una a una y así espero que se incorpore por varios segunditos y así sucesivamente hasta agregarlas toditas. Recuerden que si al principio les mencioné que son 15 claras de huevo, igualmente vamos a estar necesitando las 15 yemas de huevo. Una vez le agregamos todas las yemas de huevo, vamos a agregarle lo que es el sabor. A mí me encanta utilizar el sabor de almendra. Estoy utilizando emulsión de almendra, también pueden utilizar extracto de almendra y también cualquier otro sabor de preferencia. Aquí como me ven me encanta oler ese extracto de almendra. Y no sé, aquí les comparto este truquito. Últimamente me dejo llevar mucho por la intensidad de ese olor. Ahí es cuando yo digo, ok, es suficiente, pero un aproximado de 3 cucharadas de extracto o emulsión de preferencia. Aquí estamos llegando casi al final de la receta. Por último voy a estar agregando la harina. La harina estoy utilizando harina self-raising y para esta receta estoy necesitando 5 tazas de harina. Es muy importante que les diga que esta harina debe de estar cernida para que entonces no tenga ningún tipo de grumito. Una vez yo le agregué la última cantidad de harina, me gusta apagar la batidora y terminar de incorporar el restante de la harina con una espátula. Y así evitamos sobre batir esta mezcla. Ahora aquí viene la parte un poquito más pesada. Y más cuando estamos trabajando con una mezcla bastante grande como esta de 15 huevos. Bueno mis amores, una vez las dos mezclas listas, la de la harina y las claras, vamos a empezar a incorporar estas dos mezclas en forma envolvente. Tal vez ustedes aquí lo están viendo un poquito rápido, por es que tengo la grabación a cámara rápida, ok, para que el proceso no sea tan largo. Pero como ven, estoy haciéndolo en forma envolvente hasta que la mezcla se vea bien lisa y homogénea. Así como la están viendo ahora. El molde que estoy utilizando es un molde de 10 pulgadas por 3 de alto. Por tal razón, me procuré de ponerle papel en los bordes para que entonces este bizcocho creciera y llegara a una altura de 4 pulgadas. Pero les tengo que confesar que con esta cantidad de mezcla, el bizcocho mis amores me subió como unas 4 pulgadas y media, casi 5 pulgadas de altura. Como es un bizcocho bastante grande y que va a subir mucho, yo le voy a estar incorporando 3 clavos. Estos clavos ayudan muchísimo para que el centro del bizcocho se cocine muy bien. Lo llevo al horno a 330 grados por un tiempo aproximado de 1 hora, 1 hora y 15 minutos. Luego de ese tiempo, lo saco del horno y lo voy a estar volteando. Rapidito le quito los papelitos del borde y lo volteo. Pero antes les quiero mostrar todo lo que creció. Estoy utilizando un cartón redondo de 14 pulgadas aproximadamente para que me dé el espacio suficiente para poder decorarlo. Ahí ven los clavitos, los clavitos hay que sacarlos con precaución porque están sumamente calientes. Para este bizcocho, un bizcocho súper grande y súper alto, estuve preparando un sirope de 6 tazas de agua con 3 tazas de azúcar. Realmente yo utilicé solamente como 5 tazas de sirope en total, pero siempre me gusta hacer un poquito de sirope adicional por si acaso. Y como ven, me gusta agregarlo poquito a poco, uniformemente. Unas veces lo agrego con botella y otras veces lo puedo agregar con una taza medidora. Y procuro que todos esos bordes estén bien húmedos. Luego de que yo humedezco este bizcocho, me gusta dejarlo reposar a temperatura ambiente. Y luego lo tapo con papel clear y lo dejo reposar hasta el próximo día. Y ya el próximo día ocurre la magia que es la decoración. Si quieren ver la decoración de este bizcocho, si todavía mejor dicho no lo has visto, aquí en los comentarios de este video te voy a estar dejando el enlace que te va a estar llevando a la decoración de este video. Espero que les haya gustado, mis amores, esta receta. Muchos de ustedes me la pidieron y pues aquí les enseño todo el procedimiento. Les envío un fuerte abrazo desde mi hermosa isla, Puerto Rico. Bye, se me cuidan.